Te gustaría conocer una empresa con una rentabilidad del 21%, que tiene un crecimiento compuesto del free cash flow en torno al 27%, o un margen operativo del 12%, o con crecimientos compuestos sobre los beneficios del 16%, pero que además tiene un nivel de deuda muy bajo, esa empresa se llama Netflix y a continuación la vamos a analizar. Netflix es una compañía que en este momento, tal como se aprecia en esta gráfica, está cotizando a máximos históricos, pero hasta hace no mucho tiempo era una empresa que nadie quería. De hecho, por allá en el año 2022 cayó desde los máximos de aquella época sobre los $600 hasta un nivel un poco inferior a los $200. De hecho, creo que fue en torno a los $180 que Bill Ackman, uno de los gestores de fondos de inversión más reputados de Wall Street, vendió su posición en Netflix, ocasionándole una pérdida de $400 millones de dólares. Pero fue unos días después de vender Bill Ackman que Netflix definitivamente comenzó un movimiento alcista. Lo que a continuación vamos a hacer es revisar las principales métricas fundamentales de Netflix, eso en la primera parte. A continuación, vamos a comparar todas estas métricas con las de sus principales competidores, especialmente en el sector de streaming. Y a continuación, vamos a realizar un análisis completo desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista técnico. Para que con todos estos elementos podamos llegar a la conclusión acerca de si, a pesar de cotizar a máximos históricos, Netflix continúa siendo una oportunidad de inversión o definitivamente ese barco ya zarpó. Pero antes de comenzar, quiero decirte que aunque este video se basa en datos, en números y en hechos, no deja de ser mi opinión personal y por lo tanto es subjetiva y puede estar completamente equivocada. Y por esto, nada de lo que digamos a continuación se debe tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión. Lo que sí que te puedo sugerir es que realices tu propio análisis para que llegues a tus propias conclusiones y así poder tomar mejores decisiones. Pero antes de comenzar, para los que no me conozcan, me presento. Mi nombre es Angelo Reiko, estoy en Bolsa desde el año 2004. Comencé a trabajar en un broker de Bolsa, comencé como auxiliar de inversiones, después fui analista senior de inversiones, a continuación me ascendieron al cargo de gestor de dos fondos de inversión, después fui a trabajar a otra firma como trader de posición propia, a continuación fui jefe de investigaciones económicas y operaciones especiales y después fui broker de Bolsa o agente de Bolsa, que es el típico que se ve en las películas llamando a los clientes para comprar, para tomar órdenes de compra o órdenes de venta. En el año 2013 fui campeón de trading con Satso Bank, entre más de 2.000 operadores e inversionistas. Satso es uno de los brokers online más grandes del mundo y desde el punto de vista profesional soy economista, con diplomado en operación bursátil, diplomado en gerencia financiera, diplomado en valoración de inversiones a precios de mercado, maestría en gestión de empresas y un posgrado en finanzas corporativas. Te digo esto para que sepas que soy alguien con experiencia y no soy el típico que se pone a hablar de algo que nunca ha hecho, que nunca ha vivido, que simplemente se leyó un libro para explicarte algo desde el punto de vista teórico con una lucecita de neón por detrás. Soy alguien real, con experiencia en los mercados, he visto casi todas las bancarrotas de los últimos 20 años, yo mismo me he quebrado tres veces, he hecho capital y son estas experiencias las que intento transmitir junto con los eventos que van ocurriendo. Ahora sí, vamos a comenzar con este análisis y para ello vamos a utilizar datos desde el año 2014 hasta el año 2024, 10 años de datos y vamos a utilizar para ello las métricas IPS o beneficios por acción, la evolución de los suscriptores durante estos 10 años, el margen operativo, la evolución de los ingresos y la evolución también de las acciones en circulación. Son datos desde el primer trimestre de 2014 hasta el tercer trimestre del año 2024. Pero para poner un poco las cosas en perspectiva, lo que nos está mostrando esta imagen es el retorno total para los últimos 10 años de las siguientes acciones. Observar que Nvidia tiene el campeonato mundial con un retorno total superior al 32.000% durante los últimos 10 años. En segundo lugar está Lejos, pero en segundo lugar está Tesla con el 1.600% y en tercer lugar está Netflix con un decoroso 1.279%. Pero está por encima, por ejemplo, del desempeño en bolsa de Amazon, Microsoft, Apple, Meta, antes Facebook, Google y por supuesto que el índice Nasdaq 100. Observar que Netflix ha tenido un desempeño espectacular, pero es precisamente por cotizar a máximos que queremos llegar a la conclusión acerca de si sigue siendo una buena oportunidad de inversión, sí o no. Y para esto nos vamos a apoyar en los datos. Pero los datos se ven muchísimo mejor a través de gráficos. Y el primer gráfico que quiero que analicemos juntos es el de los EPS o beneficios por acción. Recordar que los EPS se calculan tomando los beneficios totales de un periodo determinado y dividirlos entre la cantidad de acciones en circulación de ese periodo. En este caso, la evolución de los EPS nos muestra una clara tendencia alcista, lo cual desde el punto de vista fundamental nos deja ver la solidez hasta este momento del negocio de Netflix. Ahora lo que estamos viendo es la evolución en la cantidad de suscriptores. Estamos hablando de un servicio de streaming de pago y el criterio de suscriptores es una variable crítica para entender cuál es la evolución actual de este negocio. También una clara tendencia alcista. Que esto sea así es muy importante porque lógicamente nos deja ver que probablemente los ingresos han sido también alcistas durante este periodo de tiempo. Ahora comparamos la variable suscriptores, que está de color verde frente a la variable EPS o beneficios por acción de color lila. Se observa una fuerte correlación entre beneficios por acción y la cantidad de suscriptores. Aquí en esta gráfica se observa bastante mejor cuál ha sido esta evolución. Observar que en 2001 la cantidad de suscriptores era de más o menos medio millón de personas y ahora mismo son 283 millones de personas. Ha sido una gran evolución para Netflix durante todo este tiempo. Pero esto se ve todavía más deslumbrante o se resalta más cuando se le compara con la competencia. Observar que Netflix se ve muy potente cuando se pone al lado de la evolución de Disney Plus, de HBO Max o de Paramount. En el caso de Disney Plus, que es su competidor más cercano, ellos están atascados aquí, mientras que Netflix está disparado. Ahora vamos a explicar un poco cuál ha sido la estrategia que ha llevado a cabo Netflix para poder tener el desempeño actual. Una estrategia que al principio se entendió como peligrosa, pero que ahora se ve en sus frutos y eso se refleja en la cotización. Aquí lo que estamos comparando es la evolución de los EPS, que es el fundamental frente a la evolución de la cotización, que está de color azul. Esta gráfica se me hace muy parecida a un gráfico de margen de seguridad, donde en lugar de EPS tendríamos el valor intrínseco de color rojo y cuando los precios se mueven por debajo, nos estarían ofreciendo margen de seguridad. En términos generales, yo utilizo los EPS como un proxy al valor intrínseco y cuando me encuentro con un gráfico de estas características, donde la cotización se mueve por debajo de la serie fundamental, para mí, en términos generales, eso es una oportunidad y ese fue el caso de Netflix. La gráfica que estamos viendo ahora mismo es la cantidad de EBIT, que es beneficio antes de impuestos e intereses, por suscriptor de pago. Observar que esos beneficios por suscriptor comenzaron a caer entre 2021 y 2022 y comenzaron a despegar nuevamente a partir del año 2022. Ahora vamos a entender un poco por qué ocurrió esto. Y aquí está un poco la clave. Esta es la evolución del Free Cash Flow de Netflix. Observar que entre 2015 y el año 2020 esta era una máquina de quemar dinero, de fundir dinero, de perder dinero. El Free Cash Flow era negativo y esto se debe a la estrategia implementada a partir de 2015 a través de la cual Netflix decidió enfocarse en la creación de contenido propio, series propias, películas propias y documentales propios. Pero para financiarlo se endeudó y se endeudó muchísimo. Por eso durante mucho tiempo este fue considerado un negocio arriesgado. Pero a partir del año 2020 las cosas cambiaron. Fue realmente un caso de azar porque todos estábamos confinados, queríamos ver series, queríamos ver televisión. Incluso la gente que no estaba suscrita a Netflix tal vez tomó la suscripción y esto disparó el Free Cash Flow de esa compañía. Sin embargo a medida que salimos del confinamiento y la vida volvió a la normalidad otra vez el Free Cash Flow tendió a ser por lo menos brevemente otra vez negativo. Pero observen que a partir del año 2022 definitivamente despega la creación de flujo de efectivo y ahora mismo uno lo que podría decir de Netflix es que es una máquina para crear efectivo. Y eso es lo que explica un poco la reducción en el EBIT por suscriptor. Mucha deuda, muchos costos operativos para la creación de contenido. Esto generó mucha presión en los márgenes y eso fue lo que al final se observó en la cotización. Pero observen que además de que el EBIT por suscriptor cayó también cayeron por ejemplo en este caso los márgenes operativos que es lo que nos muestra el desempeño del core business. Entre la caída del margen operativo y la caída del EBIT además de saber y entender que era una máquina para quemar efectivo eso propició esta brutal caída en la cotización desde máximos por arriba de 600 dólares hasta mínimos por debajo de 200 dólares. Y aquí se observa que existe una correlación entre el margen operativo y la cotización en bolsa. Pero es que además una característica de Netflix es que es la compañía de streaming en la que los usuarios pasan más tiempo. Tal como se aprecia en esta gráfica la única empresa o la única compañía que supera a Netflix en términos del tiempo que los suscriptores pasan viendo su contenido la única que supera a Netflix es YouTube. YouTube en este caso sí que tiene datos crecientes Netflix más bien se ha mantenido constante con algún sesgo al alza pero sigue siendo un desempeño muy constante y superior al de sus competidores con excepción de YouTube. Entre más sus suscriptores consuman su contenido más probabilidades existen de que renueven constantemente la suscripción o que nunca se retiren de la suscripción. Aquí lo que estamos observando es la evolución de las ventas una tendencia claramente alcista y se compara las ventas de color verde con la cotización en bolsa de color azul. Aquí lo que estamos viendo es la evolución de la cantidad de acciones en circulación. Observar que a partir del año 2023 Netflix ha desarrollado una estrategia agresiva de recompra de acciones propias o de buybacks. Esto es bueno para los accionistas porque aumenta el valor intrínseco por acción. Observar que esta estrategia de recomprar sus propias acciones es coincidente con este periodo de generación de flujo de efectivo. Es una máquina de crear efectivo y están utilizando parte de ese efectivo en la recompra de sus propias acciones, reducen el flotante y aumentan por lo tanto el valor intrínseco por acción. Pero además tienen menores necesidades de nuevo financiamiento pero es que además están prepagando deuda o están reduciendo los niveles de endeudamiento. Ahora lo que quiero hacer es comparar a Netflix con sus principales competidores especialmente en el sector del streaming y los vamos a, en esta primera gráfica, en esta primera tabla, los vamos a organizar de mayor a menor capitalización bursátil. En primer lugar está Alphabet, es por YouTube pero no tenemos datos de YouTube por lo tanto tomamos Alphabet que es la matriz dueña de Google. Su capitalización está en torno a los 2 trillones de dólares igual para Amazon. En tercer lugar está Netflix con 322 mil millones. Cuarto lugar para Walt Disney con 174 mil millones de dólares. Le sigue Comcast, Spotify, Warner, Paramount, Roku y esta última que nunca la había visto. Ahora vamos a incluir una variable que es el ROIC o la rentabilidad del capital invertido y organizamos esta tabla de mayor ROIC a menor ROIC. En primer lugar está Spotify con un ROIC cercano al 25%. Segundo lugar para Alphabet con un poco más del 20%. Tercer lugar para Netflix con el 21,4% pero en este caso está mal la ubicación. El segundo lugar es para Netflix por arriba de Alphabet con el 21,4% y cuarto lugar para Amazon con el 13,30%. Lejos está Comcast, Walt Disney, Paramount, Warner Bros. y Roku. Ahora vamos a incluir la variable WAC o coste promedio ponderado del capital que es lo que le cuesta en promedio la deuda a estas empresas. Les interesa un menor WAC y esta tabla por ejemplo la organizamos de menor WAC a mayor WAC. Es decir, las de arriba son las de mejor desempeño en términos del coste del capital. Spotify en primer lugar con un WAC del 6,52% le sigue Walt Disney con el 7,58% tercer lugar para Alphabet cuarto lugar para Netflix con el 8,8%. Observar que todas estas de aquí arriba crean valor con excepción de Walt Disney y ya les voy a explicar por qué. En la parte baja de la tabla es decir, con el mayor WAC están Comcast, Paramount, Warner Bros. y Roku. Observar que las compañías de la parte baja de la tabla con frecuencia repiten igual que las compañías de la parte de arriba de la tabla. Esta es la fórmula de cálculo del WAC para los curiosos no la explico aquí porque se me hace este video eterno pero investiguen y esto es interesante aprenderlo y entenderlo porque así los próximos análisis irán como la seda. Ahora vamos a calcular la diferencia entre ROIC que es la rentabilidad y el coste del capital que es el WAC es decir, ROIC menos WAC me interesa el diferencial más alto porque lo que nos está mostrando es que estas empresas son las que mayor capacidad para generar valor tienen. Observar que en primer lugar está Spotify con 18 puntos de diferencia en segundo lugar un poco lejos pero en segundo lugar para Netflix con el 12,60 tercero para Alphabet cuarto para Amazon. De mitad de la tabla para abajo tenemos a Walt Disney Conkast Paramount Warner Bros y Roku observar que desde Walt Disney para abajo todas destruyen valor. Hacer este cálculo es interesante porque esto no se ve en los estados financieros tú lo tienes que calcular por separado pero el tema aquí es que la cotización a largo plazo irá en la dirección de los fundamentales y lógicamente una acción no puede ir indefinidamente al alza si por la puerta de atrás la compañía está destruyendo valor. Aprovecho para invitarlos a todos ustedes a un webinar gratuito que vamos a realizar este próximo domingo con el tema inteligencia artificial aplicada al trading y a las inversiones. Yo estoy utilizando la inteligencia artificial para encontrar oportunidades para analizar inversiones y para todas mis estrategias en términos de inversión y en términos de trading y esa experiencia es la que quiero compartir con ustedes. El webinar será gratuito pero con plazas limitadas. Aquí debajo te dejo el enlace. El hecho es que de Walt Disney para abajo todas destruyen valor y esto es un mal síntoma. Walt Disney es la que más rápidamente podría solucionar este problema. Ahora vamos a incluir la métrica margen operativo de mayor a menor margen operativo. En primer lugar tenemos a Netflix con un 27% segundo para Alphabet tercero para Comcast cuarto para Walt Disney y quinto para Amazon. En la parte baja están Spotify, Paramount, Warner Bros. y Roku. Estas tres últimas casi siempre repiten en la parte baja de la tabla y eso es un muy mal síntoma. Ahora incluimos el crecimiento compuesto de los beneficios anual de los últimos 10 años. Organizamos también esta tabla de mayor a menor crecimiento compuesto de los beneficios. En primer lugar para Alphabet con el 20,45% segundo para Amazon con casi el 18% tercer lugar para Netflix y cuarto lugar para Spotify. De mitad de la tabla para abajo repiten Walt Disney Company Comcast Warner Paramount y Roku. Ahora incluimos una métrica que a mí se me hace interesante y es la cantidad de deuda sobre activos totales y lo organizamos de menor ratio a mayor ratio para entender cuál es la compañía de la muestra que es la más endeudada. En primer lugar tenemos Spotify es la que menor ratio de deuda sobre activos tiene segundo lugar para Alphabet tercero para Roku y cuarto para Netflix con el 33%. Recordemos que Netflix ahora es una creadora sistemática de flujo de efectivo por lo cual la creación de contenido propio la financia con recursos propios reduce deuda y sus necesidades de nuevo endeudamiento pues se van reduciendo de aquí y hacia el futuro y eso se va reflejando en este ratio de deuda sobre activos después en la parte baja de la tabla como las compañías más endeudadas tenemos a Walt Disney Comcast, Paramount y Warner Bros nuevamente repiten Walt Disney pues todos sabemos que es una compañía intensiva en Capets sobre todo por los parques pero bueno igual está aquí y tiene un 53% de deuda sobre activos nuevamente es lo que acabamos de decir Netflix es una creadora es una máquina en ese momento para crear flujo de efectivo antes era una destructora serial de flujo de efectivo ahora vamos a incluir una métrica que es la rentabilidad por dividendos algunas de estas empresas lo pagan en primer lugar está Comcast le sigue Paramount Warner y Walt Disney observar que las de peor desempeño fundamental paradójicamente son las que pagan dividendo no necesariamente pagar dividendos es un buen síntoma a veces el dividendo se paga pero a costa de seguir deteriorando los fundamentales o de poner en peligro el futuro de la compañía ahora el crecimiento compuesto de los dividendos primer lugar para Comcast con el 10,65% le sigue Paramount Warner y Walt Disney Company las otras compañías al no pagar dividendos no tienen crecimiento compuesto para los dividendos y ahora calculamos el PER de menor a mayor PER recordar que el PER se utiliza con frecuencia como un proxy para saber si una empresa o una cotización está sobrevalorada o subvalorada pero esto tiene detalles hay que mirar más cosas pero bueno ya que son empresas algunas de ellas son competidoras directas lo mostramos la que menor PER tiene ahora mismo es Comcast le sigue Alphabet es un buen dato Alphabet Walt Disney en tercer lugar con 36 de PER Netflix en cuarto lugar con casi 42 de PER y Amazon con casi 44 de PER las otras como generan pérdidas pues el PER es negativo y ahora vamos a utilizar la matriz de calidad empresarial que es una matriz que es frecuente que lo utilicemos en nuestros videos pero para los que sean nuevos en el canal si la empresa que nos gusta se ubica en la zona de color azul lo que indica es que es una inversión ideal pero si se ubica en la zona de color rojo sería el tipo de inversión o el tipo de empresa que deberíamos evitar si se ubican en la zona de color verde o amarillo todavía serían elegibles o incluso en la zona de color naranja ahora vamos a ver del grupo de empresas que estamos analizando donde se ubican cada una de ellas observar que en la zona azul está Alphabet y Spotify en la zona de color amarillo aquí con rendimiento de capital moderado y crecimiento alto de las ganancias tenemos a Netflix y aquí en rendimiento de capital moderado y crecimiento de las ganancias moderadas tenemos a Amazon en la parte roja de la tabla tenemos a Comcast Disney Warner Bros Discovery y Paramount y Roku nada que no supiéramos con anticipación ahora vamos a realizar un repaso técnico y gráfico de algunas de las empresas que acabamos de analizar y por supuesto vamos a comenzar con Netflix este es un gráfico diario la tendencia es claramente alcista subasta en total control de los compradores tendencia alcista para Netflix ahora vamos a mirar Google en el caso de Google otra vez subasta de compra por lo menos al momento de grabar este video esto vuelve a estar en control de los compradores con objetivo en 191 dólares regresemos ahora el gráfico de Walt Disney Company también está en subasta de compra esto es tendencia alcista y el objetivo ahora mismo se sitúa en torno a los 122 dólares ahora vamos a ver para Amazon Amazon por Amazon Prime que es la suscripción de streaming en el caso de Amazon también la tendencia es alcista y el objetivo se encuentra en los máximos históricos en torno a los 199 dólares revisemos ahora para finalizar a Comcast tendencia alcista también para Comcast el objetivo 46.81 Warner tendencia bajista en el caso de Warner y vamos a ver si encontramos a Paramount también tendencia claramente bajista ahora llegó el turno para todos ustedes ustedes qué opinan con todos los datos con todo lo que hemos comentado cuál sería la mejor oportunidad de inversión en términos de riesgo potencial y en términos de rentabilidad potencial teniendo en cuenta variables fundamentales y aspectos técnicos que aquí hemos comentado desde tu punto de vista por ejemplo Netflix ahora mismo sigue siendo una buena oportunidad de inversión o definitivamente ese barco ya zarpó escriben en los comentarios que los estaré leyendo recordar que este próximo domingo estaremos realizando un webinar gratuito con el tema inteligencia artificial aplicada al trading a las inversiones explicaré mi experiencia todas mis estrategias ahora mismo se basan en el uso de inteligencia artificial para buscar oportunidades ya sea que estamos hablando de trading o de inversión es maravilloso los resultados han sido fantásticos y es algo que deseo compartir con ustedes te dejo aquí debajo el enlace es gratis pero las plazas son limitadas te registras y entras en una lista de espera si este video te ha gustado por favor por favor dale un buen me gusta sobre todo si te ha aportado valor si has aprendido algo si me he hecho entender si he sentido que no has perdido tu tiempo dale me gusta porque es la única forma en la que el algoritmo de YouTube entenderá que este contenido es valioso para otras personas y vale la pena mostrárselo a otras personas también comparte este video a través de tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho por favor por favor ayúdanos a crecer esta comunidad nos vemos en un próximo análisis hasta pronto y suscríbete y suscríbete